¿Está ocupado? Ya, gracias. Sí, déjalo. Podría ser que ya hay una... Podría ser que ya está como el saco gestacional. Me parece un saco gestacional. ¿Está midiendo lo blanquito? A ver, vamos a ponerle un puntero. Un puntero láser. Esta flecha delgada está señalando una estructura anecoica. ¿Qué será esta estructura anecoica que la estamos midiendo acá? La longitud. ¿El útero? Ese es el útero. Estamos midiendo el útero. Y la estructura más blanca que está alrededor de esta imagen anecoica que está señalando esta flecha gruesa, ¿qué será? Endometrio, sí. Endometrio. Y esta estructura, como una pera más grande, el miometrio. Vamos a ver, mi opción de punteros. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Muy bien, a ver, ya vamos a limo. Sí, doctora. A ver, limo, ¿qué será esta estructura que está por grande, que tiene una forma de una pera? Lo grande de afuera sería el útero. Todo esto sería el endometrio. Esto sería el endometrio. Endometrio, sí. ¿Y esto de aquí, anecoico? El saco gestacional. El saco gestacional, así es. Entonces tenemos el útero, por supuesto, ese es el miometrio, este es el fondo uterino, este es el cuello uterino, y este es el endometrio, la reacción endometrial que hace a la presencia de un saco gestacional. La finalidad de la ecografía del primer trimestre es, primero, observar las primeras formaciones anatómicas, que es la previsión del saco gestacional. Ahí dices un GS, saco gestacional, medir el saco gestacional, ver la reacción coriónica y ver la implantación del saco gestacional. El saco gestacional habitualmente se implanta en el fondo uterino. Muy bien, Limo, gracias. Entonces, para decir que es un diagnóstico viable, por lo menos un saco gestacional de 5 milímetros en promedio, es decir, si está embarazada, con un saco gestacional, te aseguro que estás embarazada. No, no puede ser, si estás embarazada, que es el saco gestacional. Cuando el saco gestacional llega a 10 milímetros, debe verse un saco vitelino. Si no se observa, quiere decir que algo está embarazando en ese embarazo. Cuando el saco gestacional ya mide 18 milímetros, o sea, yo por eso mido de aquí hasta aquí, tengo las medidas, ya debo ver el embrión. Si no lo veo, está pasando en ese, algo en ese embarazo, alguna malformación, algún retraso, ese probablemente se va a abortar, no es un embarazo viable. Y si ya veo el embrión y tiene una longitud más de 5 milímetros, o sea, medio centímetro, ya debe tener actividad cardíaca. Ojo, esto es fundamental para hacer diagnóstico de embarazo viable. Muy bien, vamos a seguir llamando, a ver. Vamos a llamar a alguien, vamos a... ¿Está Límaco? Sí, doctora. Muy bien, muy bien. Yo le voy a señalar... Yo le voy a señalar... Esta estructura. Esta estructura. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿No es el endometrio, doctora? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿El saco gestacional? Saco gestacional. Saco gestacional. Todo este... Útero, por si acaso. ¿Un enteros, buro del ático? ¿El lático? ¿El lático? ¿Esto de aquí? ¿Esto de aquí? ¿Esto de aquí? ¿Sutero ya? ¿Es el arbágen? ¿Es el arbágen? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay eco? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay eco? A ver, Límaco, ¿qué estructura será esta? en celeste que le he marcado en celeste que le he marcado ¿Dímaco? ¿Dímaco? Sacovite Sacovite ahora con una plaquita una plaquita aparece un esbozo planito ¿Qué será esto? ¿Qué será esto? Estoy marcando como un troneláser estoy marcando como un troneláser en la tercera imagen debe ser una círcula cardíaca ¿Se acoge? perdón vitelino y el costado una estructura ecogénica plana una estructura ecogénica plana es el embrión es el embrión todo esto es el saco gestacional saco gestacional vesícula y embrión este es el embrión ¿en qué semana aparece el signo de la doble burbuja? ¿en qué semana aparece el signo de la doble burbuja? ¿y qué significa? ¿se puede ser el signo de la doble burbuja? ¿se puede ser el signo de la doble burbuja? En las cinco semanas sin ir. ¿Y significa lo siguiente? Vesícula vitelina. El amnio. El embrión. ¿Alguien está pidiendo la mano? ¿Por qué suena? ¿Dónde están los chats? ¿Alguien quiere intervenir? Muy bien. Esta imagen es transitoria. ¿Por qué? El signo de la doble burbuja aparece en las cinco semanas y media. Es transitoria y luego desaparece. El signo de la doble burbuja. Fenómeno transitorio. Representa dos burbujas. El amnio y el saco vitelino. Y el disco embriónario está entre estas dos estructuras. Saco vitelino, embrión. Y acá está la otra burbuja porque tiene un halo muy deladito y no se llega a ver. Es el amnios. ¿A quién tenemos? A ver, este... Lucas. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Un comentario sobre la doble burbuja. Fenómeno transitorio. El embarazo. A ver, Llegueme a Jara, Jacob, Lozano, Límaco. Ahora, Lucas. Bueno, es algo, como mencionó, transitorio. Porque a medida que el feto va creciendo también, empiezan a unirse más estructuras. ¿No se podría comentar? ¿Quién desaparece primero? Pero el saco, el saco, el saco, el saco, se incorporan ambos. El saco amniótico y el saco vitelino se incorporan al embrión. ¿Ya? Y desaparece el signo de la doble burbuja. En la séptima semana. ¿Ya? Entonces, lo que hacemos en ecografía es ver primero la formación anatómica paulatina del embrión. La aparición primero del saco vitelino. Luego aparece el embrión y luego aparece el saco amniótico. En las cinco semanas y media se ven estos tres estructuras como el signo de la doble burbuja. El embrión empieza a crecer, a crecer, a crecer. Y en la séptima semana, estas estructuras, saco vitelino y saco amniótico, se incorporan dentro del embrión. Y desaparece el signo de la doble burbuja. ¿Ya? Y empieza la diferenciación de intestino primitivo. También en esta época, la séptima semana, desarrolla el tubo neural. Empieza a diferenciarse las vesículas neurales. ¿Ya? El cerebro primitivo, el prosencefalo, el mesencefalo, el romencefalo, que luego se van a ir diferenciando. Muy bien. En las festas, avancé para decirles si no, la doble burbuja. Y en la sexta semana, una semana antes, comienza la aparición de los esbozos de los miembros. En la sexta semana, quintas de esta semana ya puedo ver flujo sanguíneo, puedo ver actividad cardíaca. Quintas de esta semana puedo ver actividad cardíaca en la ecografía transvaginal. En la octava semana, lo importante aquí es que comienza a desarrollar, se aumenta de tamaño el cerebro. Se empieza a diferenciar los plexos coroideos. Y hay una hernia fisiológica en la octava semana. Que es parte de la formación del cordón umbilical. En la octava semana ya el corazón alcanza su forma definitiva. En la novena semana es importante ver que empieza la osificación. El primer centro de osificación del humano comienza en la novena semana. Comienza a pasar estructuras óseas. La mandíbula, el paladar, vértebras. En la décima semana, casi la cabeza es igual que el abdomen. Pero la cabeza es la mitad del tamaño del embrión. O sea, la mitad. Tiene cerca el 50%. La cabeza se desarrolló mucho y le ha ganado al abdomen. Se puede observar ya el movimiento de dedos. Y pasamos ya al segundo trimestre. En el segundo trimestre, o sea, la finalidad del primer trimestre es el desarrollo, entonces, de paulatino, aparición de la vesícula vitelina, luego el embrión, luego el lámneos y la adaptación morfológica del pequeño ser, cabeza, cuerpo, extremidades, movimientos corporales, actividad cardíaca. Una vez que ya pasó el primer trimestre, dos semanas más o menos, comenzamos el segundo trimestre. Y la finalidad es seguir observando el crecimiento del feto, pero diagnosticar las normalidades congénitas. Además, evaluar la posición del feto. Realmente, el segundo trimestre vamos a ver una posición indiferente. El feto se mueve mucho, se mueve por diferentes. Entonces, no es muy interesante ver la posición. Es importante la posición en el tercer trimestre porque tiene que el feto acomodarse en la cavidad pélvica. Es importante evaluar la posición de la placenta, que no esté obstruyendo el canal del parto. Es importante determinar la cantidad de lictioamniótico porque también nos da un índice del perfil biofísico. Evaluar cómo va creciendo el feto, el bienestar del feto. Así tenemos que evaluar cómo está viniendo la posición del feto. Lo primero tenemos ahí que normalmente la posición debe ser longitudinal y la presentación cefálica. O sea, longitudinal y presentación cefálica. Lo mete primero la cabeza. Algunos podemos encontrar que está poniendo la cara, la frente, o puede venir en podálica, en nalga, o puede quedar transverso o puede meter el hombro. Todo eso hay que ir observando en el tercer trimestre. Es importante dar esta información en la ecografía. Primero detectar la cabecita y ver esta cabecita cómo está encajando en la cavidad pélvica. Lo habitual es que venga en longitudinal y presentación cefálica. Aquí tenemos un fetito de un segundo trimestre. Donde estoy midiendo cómo va creciendo desde la coronilla hasta el coxis. La longitud corononal, le llaman coronococsis. Estamos observando y vemos cómo mueven las extremidades, las manitos, los piecitos. Cómo se va posicionando el vientre de la madre. Cuando ya llegamos al tercer trimestre, hay que observar esto. Solamente ya la cabeza, porque es bastante grande y ya no se alcanza el traductor. Es importante ver esto, que es la cabecita. Vemos ya la centralosificación de los huesos. Y tenemos que ver esta cabecita, dónde está posicionada. Como nos damos cuenta, esto es la placenta y la placenta está fúndica. Por lo tanto, este fetito está en podálica. La cabeza está arriba, no está metida en la cavidad pélvica. Entonces, hay que observar la posición de la cabecita con respecto a la posición del útero. También es importante no solamente identificar la posición del feto. También es importante identificar la placenta y la inserción del cordón umbilical. Hay que ver si un cordón umbilical está céntrico o excéntrico. Y ver también esos flujos en las arterias y venas umbilicales. Normalmente, la placenta debe ser fúndica y el cordón umbilical céntrico. Hay que observar, como les dije también, la longitud, el crecimiento. El primer crecimiento que observamos es la longitud corononalga. Corononalga, le llamo coronococcis. Es uno de los parámetros más fiables para la determinación de la edad gestacional. De acuerdo al crecimiento, tenemos tablas para ver cómo va creciendo y estimar la edad de gestación. Por lo tanto, es importante una primera ecografía en las primeras cinco semanas. Para ver cómo va creciendo y tener un parámetro de referencia. Algunos dicen que es un parámetro también que puede tener limitación si el fetito tiene mucha incurvación. Entonces, hay que hacer varias medidas al feto. Porque el fetito se va moviendo y hay que hacer una medida lo más cercana posible. Es posible entre la coronilla y la nalga del feto. Normalmente, observamos que hay un crecimiento bastante acelerado entre las seis y la doceava semana. Dentro del primer trimestre. Recuerden que esta medida se toma en el primer trimestre. La longitud corononalga sirve para evaluar el primer trimestre. Ahí tenemos aquí un fetito. Esta es la cabeza y esta es la nalga. Coccis. Aquí hay una imagen amarillita de, está midiendo desde la coronilla en lo más extremo hasta lo más extremo. Y hay que comparar cómo va creciendo con las tablas. Acá tenemos otro fetito midiendo corona, nalga. Cuando este fetito, este embrioncito, ya pasa el primer trimestre, ya no es útil medir, tener esta medida. Empezamos a medir por estructuras. ¿Qué medimos? Otra medida muy importante es el diámetro biparietal. Diámetro entre los huesos parietales. ¿Qué medimos? Pasando por la fisura intermisférica, ver el cabum del septum pelúcido y los tálamos. Una vez que esté bien centradito la cabeza, trazo el parámetro. Y una buena imagen era esta de acá. ¿Ya? Entonces, desde un lado del parietal hasta el otro lado del parietal, cuando esté bien centrada la cabecita, esta es la fisura intermisférica. Entonces, un parámetro importante de medición de crecimiento en el segundo y tercer trimestre es medir el diámetro biparietal. Entonces, dice, el pliegue, el plano de medición debe ser así. No así ni así. Uno tiene que trazar con el ecógrafo un plano en este sentido medio oblicuo. Entonces, ahí incluye, estos son los tálamos. Esto es el septum pelúcido. Entonces, agarro desde un extremo a otro extremo y comparo el diámetro biparietal con mis tablas y con la edad gestacional. Aquí tenemos, de un lado hacia el otro lado, cuando la cisura... ...y parietal es importante. También puedo medir la circunferencia. También hay tablas para medir el crecimiento y comparar cómo va este cráneo creciendo. Y, de paso, observamos las estructuras anatómicas. La cisura intermisférica, los tálamos, el sistema ventricular. Otro parámetro importante es medir el abdomen. También el perímetro toráxico. ¿A qué nivel se mide? Se mide más o menos a la altura del estómago. Hay que ubicar la cámara gástrica y la vena umbilical. Que quede que distante. Recuerda que a este nivel todavía vemos costillas. Entonces, que equidistante a las costillas. Se traza una imagen elíptica que incluye todo el borde del abdomen. Se puede medir un diámetro antroposterior, un diámetro transverso. Y también se puede sacar circunferencia en el abdomen. Por ejemplo, aquí está. Este es el estómago. Este es el hígado. Este es columna vertebral. Esta imagen hiperhíptica. Entonces, busco el estómago. Centro mi imagen en la columna vertebral y ambas cosas. Entonces, ese nivel. Tomo la foto y mido el perímetro abdominal. También puedo sacar el diámetro transverso. También el diámetro antero posterior. Y tengo tablas para comparar cómo va el crecimiento para el heraje estacional. Entonces, es importante los parámetros para la medición. Para que no me salgan inexactas las medidas. También puedo medir la biometría esquelética. Que incluye el fémur, el húmero, la tibia. El fémur. El fémur se va a observar como un palo de golf. En la época fetal. A veces ligeramente curvadito. Hay que centrarlo de tal manera que sea perpendicular a las de la ecografía. Hay que medir desde la porción proximal hasta la distal. Se mide toda la diáfisis. Sin incluir el reflejo de la imagen del cartílago epifisiario distal. Solamente la diáfisis. Todas las tablas vienen de la medición de la diáfisis. A ver, veamos algunas imágenes del fémur. Que es el hueso más largo. Ahí está el fémur. Este es el fémur. Tiene unas imágenes así media de bastón. Entonces, centró bien toda la longitud del fémur. Y tomó la medida desde la porción proximal hasta la distal. No incluye más reflejos. Esto también tiene tablas. Igual acá les dan el ejemplo. Hay que hacerlo bien centrado y medir. Todo esto nos va a llevar a sacar las medidas y el crecimiento del feto. Sobre todo para ver el retardo de crecimiento. O un crecimiento del fémur. Y la longitud del fémur. En esas dos medidas nos sacan el peso del feto. Un peso aproximado. En ese instante, todos estos parámetros para evaluar el crecimiento y retardo de crecimiento fetal. ¿Qué más busco en el segundo y tercer trimestre? Además, hay crecimiento, ubicación de placenta, ubicación de cordón umbilical. También hay que buscar la posibilidad de doble embarazo. Y hacer, sobre todo esto, es importante para hacer el diagnóstico del tipo de placenta. Hay placentas, cuando hay embarazo gemelar, con una sola placenta, las monocoriales. Y cuando cada embarazo viene con su placenta independiente, es la bicorial. ¿Se observa? ¿Se observa? Se salió todo. Se usa la placenta. ¿Por qué me sale de ahí? Se usa la placenta. Bueno, vamos a compartir Ahí se observa Placentación Gracias Muy bien Placentación La placenta Se empieza ya a identificar Desde la séptima semana Con una ecografía transabdominal O con la sexta semana En la ecografía Transvaginal La ubicación de la placenta Es fundamental Hay que ubicar la placenta La placenta normalmente Debe ser en el fondo uterino Puede ser anterior, posterior O lateral Pero viene el problema Cuando la placenta no está a ese nivel Y la placenta Está ubicada Cerca del canal del parto ¿Ya? Entonces cuando la placenta está cerca del canal del parto Es una placenta previa Hay diferentes tipos de placenta previa Una previa completa cuando te cubre todo el orificio interno Una placenta Una placenta previa parcial cuando parcialmente te cubre el canal del parto Una marginal que está muy cercana al canal del parto Y puede ser rasgada al momento del pasaje del feto en el momento del nacimiento ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado Con la ecografía y ubicar las placentas A ver No sé si llega a ver Aquí está la ecografía de una placenta Es una placenta fúndica La ecografía se ve así Es una imagen En semiluna Hiperecogénica Que también hay que ver el espesor Y hay que ver las lobulaciones Conforme avanza la edad gestacional La placenta se llena de calcio Empieza a ver calcificaciones Una placenta vieja O sea una placenta ya muy madura Está llena de calcificaciones Y empieza el problema también para el feto Porque ya al haber calcificaciones Hay menos intercambio de nutrientes De oxígeno hacia el feto Entonces no solamente ubicar la placenta Sino el estado de madurez de la placenta La presencia de calcificaciones Indica que La placenta está llegando a una etapa madura Ya Y bueno Una placenta previa acá Cubriendo el canal del parto Acá hay varias placentas Tipos de placenta Y aquí ubicamos primero La cabeza fetal Del hueso padietal Hiperecogénico De la cabecita fetal Este es El orificio interno Del canal del parto Y aquí una placenta La placenta es previa marginal Aquí abajo ¿Se ve mi flechita? Sí, ¿no? Una crucecita Sí, está De repente estoy en vano explicando Ya Entonces se ve la placenta Que está muy cercana Al canal del parto Que es esta El canal del parto Es pues el cuello uterino El orificio interno ¿Ya? Es una placenta Previa marginal No cubre ¿Ya? De la cabeza Esa es el feto Cuello uterino Esta es una placenta Previa oclusiva ¿Ya? Este es el cerviz El cuello Y la placenta Está cubriendo Totalmente El orificio interno Esta es la placenta Oclusiva total Esta es parte Del feto Debe ser La rodilla O así Esa también Es una oclusiva Total Totalmente Acubierto El cuello uterino De la vejiga De la mujer No se ve ninguna Porción fetal Totalmente La placenta Metida En El canal del parto El amniótico También es fundamental Observar Medir También indica Madurez Este líquido amniótico Es fundamental Evaluarlo En el segundo Y tercer trimestre ¿Ya? El líquido amniótico No es otra cosa Que un intercambio Entre lo que traga Y orina Traga y orina El feto Además de un Ultrafiltrado Del plasma materno Que fue al inicio ¿Ya? Un fetito Que tenga Oligoamnios Quiere decir Que ese fetito Debe de un problema Renal Oligo poco No está orinando No está orinando El volumen Disminuye Un fetito Que tenga Mucho líquido Polidramnios Que ese fetito No está tragando No está tragando El líquido Probablemente Tenga una trecia En el tubo digestivo Una trecia esofágica Quizás Entonces Nos va orientando El volumen De líquido amniótico A alguna malformación Que hay que buscar Normalmente El líquido Alcanza hasta cerca De un litro En la 32-36 Seis semanas De gestación Ya Cerca de un litro Luego empieza A disminuir ¿Ya? Más o menos Al nacimiento Tiene 600 mililitros Que es bien Bastante poco Si se pierde El líquido Ese fetito Tiene que nacer Ya ¿Ya? Porque le queda Pocos recursos Para poder sobrevivir Además que Se puede estar infectando Cuando ya hay una ruptura De la membrana amniótica Puede ingresar Gérmenes Del cuello uterino Si hay una ruptura Se va a perder el líquido Y puede ingresar gérmenes El niño tiene que nacer Antes de las 24 horas Hay varios Varios tipos Técnicas Para medir El volumen Y sacar El volumen Hay varias técnicas Hay técnicas Que miden Un diámetro El más grande Y hay unas tablas Hay otros Que miden Los cuatro Cuadrantes Donde se acumula Mayor cantidad De líquido Y lo suman Índice Hila le llaman Índice Líquido amniótico Pero no van a aprender Eso ahora Entonces Veamos Que existen Dos técnicas Para medir El volumen De líquido amniótico Y hay tablas Para comparar El perfil Biofísico El perfil Biofísico Es una suma De todos Estos parámetros Para evaluar Cómo está El fetito ¿Qué se evalúa? Es un examen Que dura más o menos Una hora Una hora Hay que evaluar Con el ecógrafo Cuántos movimientos Respiratorios Tiene el feto Mínimo un episodio De 30 segundos En 30 minutos Y le otorgo Dos puntos Si es menos Le pongo Cero puntos Movimientos corporales Más o menos Tres movimientos Del cuerpo De las extremidades De las manitos De los pies Por lo menos En 30 minutos El tono fetal Observo El fetito Y por lo menos Tiene que haber En esos 30 minutos Una extensión De todo el cuerpito Seguido De una recuperación De las flexiones Abrir Y cerrar De la mano Estos son Parámetros Para evaluar El tono El tono muscular Si no hay Si no hay ausencia Se pone cero O es lenta La recuperación De estas flexiones Se le pone cero Otro parámetro Importante Para evaluar El bienestar Biofísico Es el volumen De líquido Amniótico Por lo menos Debe haber Un bolsillo O sea Un cuadrante Que mida Dos centímetros O más Pero en dos Planos Perpendiculares Se considera Dos Puntos Para líquido Amniótico Otro parámetro Importante Es evaluar La frecuencia Cardíaca Evaluar El tipo De reactividad Cuando se le estimula Con el traductor Viene el tipo De reactividad Normalmente De haber Cuando hay Estímulo Mayor aceleración Un poquito De taquicardia Entonces Ver reactividad Del corazón Ante un estímulo Externo Todos estos cinco Parámetros Nos dan Diez puntos Menor de ocho Hay que tener En cuenta Al momento de nacer Que ese niño Va a salir deprimido Menor de cinco Va a salir Con mal pronóstico Entonces Perfil biofísico Nos sirve Para comunicar Cómo está yendo El bienestar Biofísico Del fetito Intraútero Bueno Este es un fetito Normalmente El feto Viene En posición longitudinal Y presentación Cefálica Y se va acomodando Dentro del canal Del parto Para eso Tenemos que tener Todas las condiciones Un canal de parto Libre Una placenta Fúndica O corporal Posterior Un cordón Un cordón umbilical Y la cabeza De encajar Libremente A veces También el fetito Viene con circulares O enredados En el cordón umbilical Entonces hay que ubicar El cordón umbilical Y Este cordón Está alrededor Del cuello Esto es Una resonancia Magnética La resonancia Magnética Pues como les expliqué En teoría Es Un método De imagen De alta ayuda Pero muy caro Puede sacar En toda su longitud Un feto De De Treinta y seis Cuarenta semanas Ya que la ecografía Solamente va a observarla Por sectores El problema aquí Es que el fetito Se mueve Y puede Este Traer artefactos La imagen Tiene artefactos Por movimiento Por lo tanto Hay que hacer secuencias Rápidas Y obtener Una alta resolución De imagen Solo se utiliza Cuando es La resonancia Cuando hay una duda En la ecografía Cuando se sospecha De alguna malformación Una implantación Baja de placenta Una amenaza De aborto Por Eh Un desprendimiento De placenta Se utiliza La resonancia Magnética No está al alcance De todos Por si acaso Hay que manejar Nuestra ecografía Muy bien Entonces Si han visto Todas las imágenes Son ecográficas Salvo La última Que es una resonancia Magnética Entonces Fundamentalmente Eh Vamos Para evaluar En barrazo Tenemos la ecografía Tanto el primero Como el segundo Y tercer trimestre Entonces Tenemos lo siguiente Se sistematiza Las exploraciones Ecográficas Durante el barrazo Esto está Bien establecido Por Las diferentes Sociedades De obstetricia Para la sociedad Española Recomienda Que se utilicen Tres ecografías Durante toda la gestación Una en cada trimestre La primera Entre las semanas Diez y catorce La segunda Entre las semanas Dieciséis Y dieciocho Y la tercera Entre las semanas Treinta y dos Y treinta y cuatro Esa es para la sociedad Española En el Perú Habitualmente Se estima Realización de ecografía Apenas sospeche De gestación O sea Entre la cuarta Cuarta Quinta semana De amenorrea Hacerse una ecografía Después Viene la De la primera De la primera De la primera Semestre Entre diez y catorce La del segundo Entre el dieciocho Y veinte Acá en el país Y la tercera Entre la treinta y cuatro Y treinta y seis Recordar que la gestación Puede ir hasta las Cuarenta semanas Pero Muchas veces Es Contraproducente Porque a veces Las placentas Ya están muy maduras Y dan poca oxigenación Al fetito Y va corriendo Riesgos de hipoxia Entonces No sé si hay una pregunta En cuanto a Evaluación De Embarazo Por métodos De imagen A ver ¿Quién más está? Vamos a ver Martínez ¿Está? Melgarejo Presente Presente Doctora Melgarejo Martínez También ¿No? Sí Presente Muñoz Muñoz Presente Doctora Matamoros 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 Merina Muy bien Merina Muy bien Ahora sí las preguntas Ahora sí las preguntas Doctora No sé si lo mencionó Sobre ¿Cómo se puede En qué semana O No sé si en alguna ecografía Mostró ¿Cómo diferenciar Si el futuro bebé Va a ser varón O mujer? Muy bien Eso les interesa Bastante Toda la gente Viene por eso Si tienes un buen Ecógrafo Y ya más o menos Empieza a ver La 26 semanas Definitivamente La 28 semanas Debo definir ¿Por qué? Porque los testículos Se forman dentro De la cavidad abdominal Y se estima Que la 28 Semana Ya debe haber Descendido Los testículos Y lo voy a observar Ya Entonces Definitivamente Hago un diagnóstico Del sexo Del feto En la 28 Semana Para adelante Para atrás Para adelante ¿No? Ya para Esa semana Porque en la Semana 28 Teóricamente Los testículos Descendieron Y me va a permitir Hacer un mejor Diagnóstico ¿Por qué? Antes Puedo hacerlo Cuando observo Pues la diferencia Entre la Los labios Y el Pene Del fetito Ya puedo hacerlo Antes Con un buen Ecógrafo En la semana Pues este 20 24 Con un buen Ecógrafo En la semana 20 24 Pero observando Los labios Y El pene Del feto Pero definitivamente No se me Debe pasar Las dudas De sexo femenino Masculino En la 28 Semana Porque además Del pene Va a estar Los testículos Que descendieron En esta semana Muy bien ¿Alguna otra Pregunta? Matamoros No se integró ¿No? No lo veo Lajara Lozano Limo Lucas Martínez Merina Mergarejo Y Yagob Esa es la última Si vemos El viernes Con las tareas Y los seminarios Que faltan ¿Está bien? Ya doctora Sí A la santa Sí A la santa Ya Muy bien Nos vemos Entonces el viernes Gracias Disculpen lo de hierro Disculpen